Muy, buenas tardes a todos, shalom, buenas tardes por esta hermosa tarde, feliz comienzo de semana, shalom a todos, la rutina y su amenaza. Bueno, encontramos que en Éxodo 35, 1, 2, nos dice, Moshe reunió a toda la congregación de Israel y les dijo, estas son las cosas que Hashem ordenó hacer, seis días harás me alajar trabajo y en el séptimo día será sagrado para ustedes un descanso para Hashem. Claramente, esto proviene de la parashah Baikir, todavía no estamos en esa parashah, pero es algo muy, ¿verdad?, muy importante que ya lo vayamos, ¿verdad?, conociendo, ¿ok? Cuando dice, estas son las cosas que Hashem ordenó hacer, ¿así? Esto, ¿verdad?, al pueblo de Israel, Hashem nos explica que estos otros versículos que tratan sobre la directiva de observar Shabbat, preceden a la parashah que trata sobre Mishkan, para indicar que el trabajo de Mishkan no sobre esté las provisiones de Shabbat. Así que, para entender qué significa esto, podemos analizar el siguiente mirar. Adán, Adán Arizón, se encontró con Caín después de que Hashem lo había juzgado y a Caín. Así que, por haber asesinado a su hermano, Adán le dijo a Caín, ¿qué ocurrió con tu juicio? Caín respondió, me arrepentí y llegué a un acuerdo. Adán Arizón comenzó a darle palmadas en el rostro sorprendido y dijo, Tan grande es el poder de la Teshuvah y yo no lo sabía. De inmediato, Adán se paró y dijo, Un cántico para el día de Shabbat, Bereshí Rabá 22.13. Así que podemos ver, ¿verdad?, en Génesis 22.13. Así que podemos ver por qué la nueva elaboración del poder de la Teshuvah, arrepentimiento, inspiró a Adán a componer una canción alabando el día del Shabbat. Así que podemos ver que ya el Shabbat estaba realmente, ¿verdad?, ya estaba desde antes. El Shabbat no fue creado en el momento que salimos de Misraén. Ya el Shabbat estaba desde antes. Muy bien, eso es uno de los, ¿verdad?, de los mandamientos de la Misboca. ¿Por qué? Porque él nos dice, vamos a ver si, ¿verdad?, si respetan mis leyes. El Shabbat es un momento tan difícil para muchos, ¿por qué? Porque ya estamos, ¿verdad?, acostumbrados por seis días a trabajar, a movernos, a hacer un montón de cosas. Llega un día que realmente no podemos hacer nada. Y eso es, ¿verdad?, eso es lo extraordinario. Ahí, entonces, es lo que nos enseña a nosotros que debemos hacer lo extraordinario. Lo que se nos es imposible lograr, poder lograrlo. Así que un principio muy conocido es que el primer paso del proceso de Teshuvah es Akarajé. Akarajé, el conocimiento del pecado que se cometió. Así, si una persona no reconoce que se cometió un pecado, no existe posibilidad de que se arrepienta de la acción. Eso tiene que, ¿verdad?, la persona tiene que reconocer que cometió un pecado. Y, claro, no poder buscar excusas ni justificaciones, no porque esta persona me hizo, no porque el otro me hizo, no porque aquello, no, no. Reconocer el pecado. Todos cometemos faltas y es lo importante, es hacer lo extraordinario. Hacer, ¿verdad?, decir, me equivoqué. Cometí el pecado, no decir lo hice, intencionalmente no. ¿Ok? Soy culpable de esta transgresión. Soy culpable del juicio. Y ahí, entonces, que vamos a tener realmente misericordia del Altísimo. Así que, sin embargo, podemos ver que si una persona está siempre, siempre preocupada y también preocupada hasta el punto en que nunca se toma un respiro para analizarse a sí misma, la posibilidad de que tome conciencia de sus errores es muy banja e incluso nula. Así que, Sabah, es el día que ponemos freno a la carrera, a la carrera de la vida. Estos seis días de labores, ¿verdad?, los diez días de labores de la semana, por su naturaleza, tienden a generar acciones contantes, persecuciones del logro, un estado mental de preocupación, ¿verdad?, como le mencioné. Tenemos una vida realmente agitada, una vida realmente muy ocupada. Y, claro, cuando llega Sabah, nos desconectamos. Pero eso es, tienden, ¿cómo lo podemos hacer si estamos ya acostumbrados, o sea, de una rutina tan, tan, este, tan, este, activa? O sea, ¿cómo podemos, entonces, tienden, de momento, detener, ¿verdad?, nuestra vida en ese momento? Y eso es lo que realmente nos, ¿verdad?, es lo que nos va enseñando a través de Sabah que lo que a cada otro juez espera de nosotros lo extraordinario, aquello máximo, aquello que más nosotros vamos a esforzar. Mientras más nos esforcemos, vamos a ir aprendiendo. Entonces, Sabah nos enseña a nosotros a esforzarnos, a esforzarnos a cumplir un día donde tú no haces nada. Solamente ese día es para qué? Para ti y para Dios, para ti y tu familia, para ti y para ti mismo. Tienden, donde tú reflexionas, donde analizas, qué pudiste haber hecho mejor en la semana, qué necesitas mejorar, qué necesitas cambiar, en cómo puedes realmente, qué puedes comentar, qué es lo que vas a comenzar en la nueva meta, que vas a comenzar la nueva semana, ¿verdad?, y todo lo demás. Así que Sabah es el día en que dice, depende, respira profundo y también renueva tu entendimiento sobre la vida, el trabajo y también el objetivo de la existencia. En el día que sirve para recordarnos, recordarnos que en la vida no solo hay que hacer, sino también hay que ser. Un ser una persona significativa y también con un propósito. Sabah renueva nuestra profunda valoración de la belleza y también la Kedusha, santidad de la vida. En el día que nos dice que hagamos una pausa y también reflexionemos para recuperarnos y revitalizar nuestra sensibilidad a la Kedusha, la santidad, al propósito y también al sentido en todo lo que podamos hacer. Y, por supuesto, apenas una persona comienza a reflexionar y también contemplar esas cosas para automáticamente hacer la introspección, a analizar si todo lo que hace en la vida está realmente en armonía con la belleza y la Kedusha de la vida. También en Sabah nos entraba, que podemos ver, si lo que hice en esa semana fue necesario. Si no fue necesario, entonces estoy ocupando mucho espacio, quito lo que realmente no es necesario hacer y comienzo a buscar cosas que realmente son necesarias, que me nutran y que me hagan realmente sentir feliz, alegre y que también lleven luz y ayuden a los demás a través de mis actos. Y esa es la clave de la Kedusha, del arrepentimiento. Sabah nos otorga el vehículo con que adquirimos la característica básica necesaria para el proceso de la Kedusha, reflexión y también introspección. Con esto en mente, podemos ver que ahora podemos comprender una idea con la que comenzamos, que el trabajo de Iska no sobrecede Sabah. El punto es que incluso nuestras acciones buenas, tanto espirituales, pueden distraernos. Incluso cuando estamos en el camino de la toira y la misbó de la verdad y también de la bondad, podemos determinar un tiempo al reflexionar y hacer introspección. Así que quizás la razón principal de este punto es que debemos evitar las peligrosas amenazas de la rutina. Es cierto que estamos haciendo una misbá, pero si no nos tomamos el tiempo para refrescar nuestra consciencia y apreciar la profunda belleza de la Kedusha que acompaña cada una de estas acciones, también nuestra vida puede volverse una sucesión de actos mecánicos y desapresionados. Realmente la misbá, tengo que ver por qué estoy haciendo la misbá, cuál es el motivo. No puedo hacer una misbá, voy a hacer sedaca, voy a dar caridad. Pero por qué estoy haciendo la caridad. ¿Cuál es el propósito? ¿De qué aprendo de la misbá? No solamente de la misbá. Hay que de todo, a cada momento que yo debo una caridad, yo puedo aprender algo diferente. La vida cambia. El día lunes no es el mismo día del martes, el mismo día del año de 5.782 no es el mismo año de 5.781. Todo el tiempo cambia. Todos los días podemos aprender algo y cada hora, cada minuto, cada segundo podemos aprender algo. Cuando voy a hacer una misbá, te necesito ver cuál es el motivo que voy a dar la misbá, cuál es el que puedo aprender. No lo mismo que aprendí la última vez que hice una misbá, sino aprender, buscar algo nuevo que yo pueda también aprender. Así como vemos que cada flor tiene su color diferente y cada ave tiene también su color diferente, nosotros tenemos que también evolucionar. Aprender un poquito más de cada cosa que hacemos, ¿verdad? Para poder nutrirnos a través de ellas. Entonces, podemos ver que también nuestros misbá, que deben ser una forma para servir a cada flor jugo, ¿verdad? Hashem, pueden convertirse también en una preocupación casual, cuyo objetivo es mantenerlo ocupado y productivo. Si realmente yo hago una misbá, con el mismo sentido, porque tengo que hacer bondad, tengo que hacer bondad, entonces ya es algo repetitivo y realmente es algo frustrante para uno, porque realmente lo único que me quedé es en una grabadora. Ustedes saben, la grabadora, no sé, lo que vivieron los tiempos cuando salieron las grabadoras, contestadoras de teléfono. Entonces, la grabadora decía y volvía y retrocedía, y decía lo mismo y volvía y retrocedía. Y veía que eso, tenemos que cambiar esa rutina, cambiar. Es lo mismo cuando leemos las de Filó, que conocemos una plegaria, conocemos el Silú, que vamos a la sinagoga. Entonces, también debemos de diferentes formas, no hacer algo repetitivo que ya me conozco, ¿no? Buscar siempre una forma para qué, para aprender, para recibir la Shekinah, para dar la inspiración divina y muchas cosas más, ¿ok? Para recibir esa Ruach, esa inspiración divina en nuestra vida, ¿ok? Entonces, y claramente voy a hacer bondad. Pero la bondad tiene muchos, muchos aspectos. ¿Cuál es el motivo de esta bondad? ¿Qué puedo aprender de ella? ¿En qué me puedo nutrir? Tiene ver, cuando hago la bondad, tiene ver de la alegría de otra persona, tiene escuchar la necesidad de la otra persona, tiene saber escuchar, saber tomar un momento para poder dar un consejo, saber ponernos siempre en el pie de otra persona, saber sufrir con el dolor de otro, eso es bondad, ¿ok? Eso es bondad, Jeze. No solamente es dar dinero, ¿entiendes? Saber dar, ¿entiendes? Hasta que lo que yo pueda dar, para ayudar a otro, saber no juzgar, ¿entiendes? Porque una persona le pide, ah, que necesita trabajar, o está juzgando, o ayudar a una persona y después está juzgando, o ayudar a una persona cien veces, le importa cuántas veces necesitamos ayudarla, ¿entiendes? ¿Ok? So, todas, todas esas cosas, como seres humanos, claramente, a veces decimos, ah, pero la persona ya tiene un relajo y nos está pidiendo todo el tiempo de entenderlo. Ok, eso nos pasa, eso nos pasa, y ahí entonces es que tenemos que trabajar, ¿entiendes? Cuando vemos algo, un defecto en los demás, es cuando nosotros tenemos el defecto, y necesitamos entonces trabajar con nosotros ese defecto, ¿Ok? Porque ya nos quejamos, y Dios nos dio esa persona que nos pide cien veces, es porque nosotros le pedimos a Dios cien veces, y en esas cien veces, no hicimos nada para mejorar. Entonces, no le podemos exigir a otra persona que nos pide cien veces, porque nos está dando una lección, cien veces, y cien veces le pedimos a Dios, y cien veces ni tan siquiera hicimos algo para ser diferentes, para cambiar, para mejorar, para decirle gracias, para dejar las quejas, para dejar la rabia, para dejar el coraje. So, la vida tiene un constante crecimiento, un constante estudio. Así que, podemos ver que nos acercamos a perder la profundidad de la pasión, y también la devoción, y así a perder el corazón. Shabbat, ¿Verdad? Mientras tanto, Shabbat nos ayuda a mantener nuestra que duchan, nuestro objetivo y significado, no solo en los mundanos, sino en los aspectos físicos y materiales de nuestra rutina diaria, sino hasta, perdón, lo dije mal, no solo en los mundanos, los aspectos físicos y materiales, de nuestra rutina diaria, sino también en los caminos de bien con los que llenamos nuestra vida. Nuestra Parachá presenta también otra ilustración de la necesidad de reflexionar sobre nuestra mismo, pero ya eso se lo voy a dejar para cuando lleguemos a esa Parachá, ¿Verdad? Ya la próxima, esta semana no, la próxima, cada dos de los juicios lo permite, así que tengan hermosa tarde, Shalom al Ejema, nos veremos pronto en el próximo video. Hasta entonces.